Hola, yo soy Tony Pachulí y mi experiencia en esta producción, el fantasma de mi novia, muy placentero, en esta mi casa, y me ha conocido. Oye, la policía anda por ahí. Mi personaje se llama Taco, es una persona que ayuda al personaje que lleva la historia. Usted está de suerte, porque hoy tengo un especial dos por uno. Dos por uno, y si su esposa quiere acompañarlo. Me encanta trabajar con el indio como director, es uno de esos directores que me ha tocado, que te dan esa libertad. La virgencita. ¿Y por qué le dicen la virgencita a esta? Ve, es difícil de penetrar. Bueno mi gente, están invitados para este 3 de mayo, el fantasma de mi novia, garantizada de que la van a destruir. ¿Y si se la roban? ¡Miren mamá! Más segura que esas no hay en el mercado.